Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos Vaya Métate un momento, un segundo Pensaba que tenía volumen más bajo, un momento Ah no, está bien el volumen, vale Pues eso, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor del One Room Challenge 2011 Llamado Venice Hotel, un nivel de autor creado por LaraFan25 No parece que haya que hacer mucho en este nivel, huir de aquí y ya está De este hotel Ah, no se puede hacer el salto hacia delante Esos botones no están bien programados ¡Oh! Hay una puerta aquí Ufff Ufff Oh, la llave Bien Un momento No 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 Gracias por ver el video. ¡Oh, fuck! Ah, vale, hay que agacharse. Esa debe ser una llave diferente, no me jodas. Complicado saberlo. Así que debería haber una cerradura por aquí cerca. Sí, vale. Vale, tramo de techo, ¿no? No sé. No sé dónde es esta canción. De uno de los Tomb Raider... Eh... Legend, aniversario, Underworld, creo. De alguno de esos tres me parece que es. Es que me quede sin bengalas, maravilloso todo. ¿Ah? ¿Y cómo subo? Ah, por aquí. Otro techo. Joder, el puto temblor. No, no puedo ver bien a dónde voy. ¿What? Espera, espera, espera. Hay un interruptor ahí. No, no puedo ver. No, no puedo ver bien. Ok, hemos abierto esta puerta Podemos ir por todo el techo sin problemas Bien Bien, bien No está siendo un nivel complicado para nada Ok, hay que hacer un salto así Ojo, eh No, no, no Ah What ¿Pero qué hago? Ah Aquí, joder, no lo veía No, no lo veía Un botiquín, bien Vale, hay que apartar esto, ¿no? Pero hay trampas en todo el nivel De este estilo y ahora de repente una roca Joder Y ni siquiera estaba sonando Una roca Me imaginaba que el nivel acababa así Me imaginaba que el nivel acababa así No había salida ahí Así que, bueno Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y nada, en este nivel Lara muere No se puede hacer nada por salvarla Solo llegará el finish trigger antes de que la roca nos pille Pero aún así Lara muere después del finish trigger Por lo que se ve Adiós